Previamente en The Amazing Race, la gran travesía comenzó en el Parque Nacional Los Glaciares Argentina, con 11 equipos dispuestos a darlo todo para ganar. Vamos a cambiar. Es más fácil irnos a la otra opción. Vamos bien, tranquilos. ¡Mortaliza! Después de la nieve, la aventura se trasladó a un escenario porteño nocturno, en una etapa donde la paciencia... No importa encontrarlo, nada más. ¡No perece! La puntería... ¡Vamos! ...y las corridas finales... ¡Vale! ¡Vale! ...fueron decisivas. Los equipos colombianos impusieron su hegemonía en las dos primeras etapas. Las venezolanas sorpresivamente superaron la multa y lograron mantenerse en carrera. Pero los argentinos, Ale y Eze, no contaron con la misma suerte y fueron los primeros eliminados. Lamento decirles que han sido eliminados de la carrera. Ahora, 10 equipos continúan en la capital argentina para enfrentar su vértigo e intentar llegar más alto buscando la victoria en The Amazing Race. ¡Vale! 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 Esto es Buenos Aires, capital de Argentina, y surcando las aguas del Río de la Plata, el Puente de la Mujer. La segunda parada de esta carrera alrededor del continente. Los novios colombianos Juan del Mar y Toya fueron el primer equipo en arribar a la parada a las 22.31. Luego de un descanso de 12 horas, inician una nueva etapa de la carrera a las 10.31 de la mañana. Diríjanse en taxi hasta el Club Catalina Sur en el barrio de La Boca y encontrarán la siguiente caja de pistas. Los equipos tomarán un taxi desde el Puente de la Mujer hasta el Club Catalina Sur, donde los espera la próxima pista. Buenas amigos, nos abre la cajuela, por favor. ¿El baúl? El baúl. Todos queremos llegar a ganarnos 250 mil dólares y todo es válido en el juego. Vamos por favor al Club Catalina Sur, rájense del taxi en la avenida Brasil y calle Azopardo. Tienen 40 dólares para esa etapa de la carrera. Taxi, taxi, taxi. ¿Ha hecho usted la mirada para los taxis de allá? ¿A ver si viene algún taxi por ahí? Y ya por los de acá. Vamos taxi, por el amor de Dios. Diríjanse en taxi hasta el Club Catalina Sur en el barrio de La Boca. ¡Ay, un taxi! Lo que hemos aprendido es que tenemos que manejar aún más nuestra ansiedad, ir más calmados, más tranquilos y mucho más concentrados. ¡Vamos taxi! Todavía quedan 10 equipos, pero yo creo que cada vez se va a sentir cada vez más presión. Esto se voltea en un segundo. Hoy estamos de segundos, mañana estamos de primeros. Tenemos que parar en la esquina de avenida Brasil y caía Azopardo. Nos enamoramos, ¿no? Sí, nos hemos enamorado un poco, pero no importa. Vamos a parar de hacer así. Diríjanse en taxi hasta el Club Catalina Sur. ¡Jóven, joven! Aquí hay que entrar en la siguiente caja de pistas. ¿Qué es lo que va a hacer? Hay otro taxi. ¡Rayos! ¡Agárranos a Texas Costa Rica! ¡Agárranos! ¡Taxi, taxi! ¡Taxi! Volamos, volamos. Sí, es una competencia. ¡Ayúdenos a nosotros! ¡Adiós! Diríjanse en taxi hasta el Club Catalina Sur. ¡Un taxi, un taxi! ¡Allá hay un taxi, Pablo! ¡Arriba! Vamos, chiquito, vamos allá. Está Ecuador. Tírate más allá, cuba. O sea, que agarremos uno de los que venda desde allá. Mientras más acá, nosotros conseguimos primero, vamos. Tenemos que ir al Club Catalina Sur, en el barrio La Boca. ¿Cuántas plata ganan? 250 mil dólares. Vamos, yo no llevo a Cabalupa. No seas malo, Pablo. Pregunta dónde queda Boca. Tenemos que dirigirlo al Club Catalina Sur. ¿Conoce a mi señor? Que está en la avenida Brasil y calle Azopardo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Chao. ¡Allá! Allá está la bandera. Obstáculo. Un obstáculo es una tarea que solo puede ser realizada por un integrante del equipo. En esta ocasión, el participante que asuma la tarea, tendrá que tener nervios de acero para lanzarse al vacío en Bungie. Cumplida la tarea, se le entregará la siguiente pista. La altura de este salto es de 50 metros. ¿Quién tiene nervios de acero? Yo. Lo voy a hacer yo. Busca la cancha de fútbol del club. Al llegar, sube a la grúa y salta al vacío en Bungie. Finalizar la tarea, regresa en la próxima pista. ¡Bien! Vamos, muñequita. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, en un ratito vas a estar mejor. ¡Fantástico! Vamos. Con dos cosas, mi amor. ¡Vámonos, mi amortito! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigos! ¡Cuídate que te aparo! ¿Qué tal? ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuídate que te aparo! ¡Cuídate que te aparo. ¡Aquídate! Las chavas abusadas, ¿eh? No te vayan a ganar ¿Viene uno de aquel lado? ¡Ay, taxis! Ah, está ocupada No, mamita Vámonos a mirar de algún lado Si no, ¿por dónde será? Ese es taxi, ¿no? Ya van a agarrar ellas Yo creo eso de allá ¡Taxi, páralo! ¡Taxi! ¡Taxi! Ese es taxi Ese es taxi Vamos a... Hacia el barrio de Boca Tenemos muchísima prisa Tenemos allá volando, amigo Queremos ser los ganadores Del día de hoy Estamos con su ayuda Vamos en una carrera Venimos representando a México Y tenemos que rebasar A muchos equipos Que van adelante de nosotros ¿Estás bien? ¡Wow! ¿Sí? ¡Fue p***o! Próxima etapa Gracias Gracias Trasladense en taxi Hasta la escuela de circo criollo Los equipos deben trasladarse En taxi A la escuela de circo criollo Ubicada en el barrio de Montserrat Donde los espera La próxima pista ¡Gracias, chao! ¡Gracias! Muchas gracias, Guillermo Obstáculo ¿Quién tiene nervios de cero? Alejandro ¿No nos podemos votar los dos? Ah, Felipe, ¿será la suya? Lo lamento No importa, papá Solamente llegue arriba El bote es de una, mija Sin pensarlo O sea, ni siquiera aparece O al varón Ni en cuáles dólares Para esta etapa de la carrera Competimos contra todos Otros países No vamos muy bien Así que tenemos que remontar con todo Diríjanse en taxi Hasta el club Catalina Sur ¿Qué es Catalina Sur? Ahí hay un taxi, mire ¡Taxi! Seguimos todavía en un último lugar Pero vamos con mucha energía A pesar de que vamos de última Sabemos que vamos a poder separarnos Obstáculo ¿Quién tiene nervios de cero? No yo Te odio Yo quería Vamos, mono No mira al piso, mijo No la piense No la piense ¿Quién te pistó? Ay, qué vértigo tan hijo de p*** Estos lances están en taxi Hasta la escuela del circo criollo Están todos ocupados Vamos, ven Dale Vámonos Viene el taxi ¿Cómo están? Vamos a la escuela de circo criollo Ni lo pensé El vacío Sí, horrible ¿Viste cómo me sentí? Ni la peor montaña rusa Mucho peor que el que Que lo que sea El paracaídas Es lo máximo Píralos, píralos, píralos Póndeme con ese taxi, por favor Estamos en una competencia ¿Me lo puedes dejar coger? Muchas gracias O sea, ¿uno mira abajo? No, no hay que mirar No, c***o de susto No, no, no La caída del vacío inicial es C***o de susto Muchísimo Bien, c***o de susto Bien, c***o de susto Suerte, cuídese Gracias, don Hugo Vení Un obstáculo ¿Quién tiene nervios de acero? Yo, Cristóbal ¿Quién tiene los nervios de acero? Marisol, Marisol lo hace Ya, de ahí no vas, anda Apúrate que vienen los chilenos ¡Vamos en el caso, anda! ¡Qué divertido, te odio! ¡A Chile le va a dar miedo! Lento Transláense en taxi hasta la escuela de circo criollo ¿Quién lo hace? No, pero déjame de él Dice, ¿quién tiene nervios de acero? Yo Ya, lo sé, ya Sube a la grúa, salta al vacío En un bongue No me va a pasar nada Dime que no me va a pasar nada No te va a pasar nada Dios está con nosotros Charito eligió porque ella Que tenía los nervios bien templados Nos dimos cuenta que era Asaltar del bungee de 50 metros Y ella tiene terror a las alturas Dios está con nosotros No voy a poder hacerlo Sí Dios está con nosotros ¿Sí sabes que odio las alturas? Sí Ya Uno, dos, tres ¡Viva tú y la c*** a tu madre! No ven ¿Y si me caigo en otro lado? No No tienes una cuerda de seguridad Y tienes desgusto ¿Te hizo algún tirón? No pasa nada No pasa nada Vamos Toda la fe, vamos Gracias, Nico Tras laves en taxi Hasta la escuela de circo criollo ¿Me saltaste una vez, Manzón? Sí Ya esta sería mi quinta ¿Tu quinta salto? Sí Ah, muy bien En Costa Rica, en Costa Rica Listo Nelly Dios mío ¿Cómo cuánto es de alto? Es 5 metros No puede ser Pablo, si de 2 metros No quiero caminar Me muero de miedo Listo, ¿te acuerdas Que era un evento para nosotros? Sí, está bien Sí voy a poder Sí vamos a poder Eso es para nosotros O sea, a veces tenemos miedos que los vamos a soportar Tienes que ser muy seguro O sea, va a ser 5 segundos Ah, ah y nada más He pasado peores Sí He pasado peores Si puedes que te oiga, por favor Sí Puedes brincar y hacer vueltas Y todo lo que quieras Yo no, yo no quiero vueltas No, amigo La de la vuelta es buenísima Pero no tienes que picar Tienes que dejar caer ¿Cómo evito las vueltas? ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!